Más de un millón de pacientes perjudicados en los 37 días de paro medio. En la sala de emergencias del hospital de clínicas la capacidad de pacientes de las camas supera. Existen 25 camas y están 38 pacientes. Los pacientes que llegan hasta este hospital esperan largas horas para que los médicos los atiendan. Me perjudica porque el médico ya tenía que atenderlo, estamos esperando hasta que se arregle, todo eso sí. Otras familias llegan desde Apolo y se encuentran con el paro médico que provoca más gasto para su familia. Me dice ahí te vamos a destinar y después cuando llegue nomás te vamos a dar medicamentos. Me dice ¿qué medicamento? Necesita la niña, ella es mi hija. Estoy en alojamiento, gasto, harto pues estoy gastando ya, entre dos.